¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Facultad de Derechos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? ¿Qué es el Instituto de Derechos Humanos de la Universidad de la República? que, digamos, impidió inclusive a los abogados volver a intentar durante muchos años el tema de tratar de demostrar de una vez por dos la inconstitucionalidad de esa ley de caducidad. También es cierto que en el medio estuvo el previsito fallido, confesablemente. Pero bueno, se llega entonces al estama del 2005 y comienzan las investigaciones y comienzan los logros en materia de jurisprudencia y también, por supuesto, comienzan a generarse las primeras estrategias de freno a nivel judicial de estas investigaciones. Aparecen, por supuesto, non vicinidem, la cosa juzgada administrativa y una serie de acciones con las cuales la defensa de las personas involucradas en los delitos de la dictadura intentaban defenderse de los eventuales presionados. Creo que acá hay toda una etapa que fue muy rica, a pesar de que esto dista mucho de poder señalar que la impunidad en el Uruguay se había terminado. En realidad uno puede decir que ahí comenzó una verdadera luz sobre los hechos del pasado. Pero yo creo que ya llegando a etapas más recientes hubo una etapa que fue fundamental, que fue la resolución de la sentencia 365 del 2009 de la Suprema Corte. Creo que esta fue una sentencia realmente revolucionaria, por lo menos realmente cuando la ley era verdaderamente asombrado, pero que esa sentencia no solo resolvió por primera vez un tema que era trascendente, que era la inconstitucionalidad de la ley de caducidad, sino que para ello además se basó en un excelente trabajo de la doctora Alicia Castro. Y yo creo que el impulso que le dio la fiscal entonces en esta alianza para lograr esa declaratoria de la inconstitucionalidad fue mucho más allá del resultado concreto de la inconstitucionalidad misma. Pues con esa sentencia la Corte recogió algunos elementos que son fundamentales. Primero recogió la existencia de las normas de discosición y su imposición sobre la ley nacional. recogió también lo que es la presión del artículo 72 en relación a los derechos de personalidad y también recogió algo que resultó muy importante para ese momento, inclusive donde se jugaba un nuevo plebiscito contra la ley de caducidad que era que los derechos humanos están más allá de un resultado plebiscitado. Yo creo que esto es muy importante porque de alguna forma puso por primera vez esa realidad de que los derechos humanos son los derechos de las minorías que no pueden estar sujetos a una mayoría momentánea porque son derechos de todas las personas, no de los ciudadanos, ni se limitan a una cuestión de frontera. Y tomó además en cuenta también la jurisprudencia internacional que ya venía de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Yo creo que trascendente, realmente todos los que estamos en la defensa de derechos humanos, por supuesto en el Instituto, nos alegramos muchísimo y dijimos, bueno, por primera vez el Uruguay vuelve a ponerse de alguna forma a la cabeza y por primera vez el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia de San Cruz de San Rodorra que había, y realmente creía que esto se iba a continuar con una trascendente evolución en materia de investigaciones y resoluciones en materia de investigaciones de los hechos. Bueno, pero como todo impulso también tiene su freno, recordando a algunos idiomas famosos, también llegó el freno, también llegó el freno. Esto no tendría por qué haber sido una novedad, pero en realidad en la medida en que esa jurisprudencia generada a partir de la resolución de la Suprema Corte de Justicia, que ya amenazaba en una forma muy importante a todos los involucrados en los delitos de terrorismo de Estado, desde que se empezaron a mover en todos los aspectos, desde estructurando estrategias comunes hasta basándose en instituciones, algunas inclusive oficiales, y por supuesto haciendo los legos correspondientes en algunos sectores del sistema político. Creo que de alguna forma incidieron en todo esto para que existiera una vuelta de tuerca bastante compleja para quienes representan los intereses de las víctimas del terrorismo de Estado. Y así fue que algo que sabíamos que venía apareciendo, y de alguna forma retomo las palabras del compañero Libra cuando dijo que esto es una carrera contra el tiempo, por supuesto que no es una carrera contra el tiempo, ya habíamos perdido 22 años o más en esta lucha, y por supuesto ya la biología estaba haciendo sus estragos, tanto en las víctimas como en los victimarios, y por supuesto en los testigos, y se empieza a plantear el tema de la persecución. De todas formas, el impulso que había dado al sistema político, pese al freno de la pérdida del previsito para modificar la ley de la densidad, el impulso que había dado la sentencia 365 del 2009, llevó al Poder Ejecutivo a tomar, digamos, primero una resolución administrativa revocando, en los minutos de todas las decisiones administrativas que habían impedido las investigaciones. Creo que esto fue un evento importante, que además después vamos a ver que está recogido de la jurisprudencia posterior. Y además desde el Parlamento se impulsó una ley que, aunque terminó abortando, por no reunir las mayorías, generó posteriormente lo que fue la ley 18.831, que intentó de alguna forma subsanar el tema de la otra ley que no había logrado ser aprobada, y fundamentalmente estableció que no corría en el plazo de prescripción, digamos, un hecho de que el plazo de prescripción no se iba a tomar en cuenta el periodo de la ley de caducidad, y que efectivamente debían ser considerados delitos que les son los delitos cometidos en el periodo de vigencia de la ley, en el periodo dictatorial, tal como lo había establecido la ley 1737. Y además estableció que quedaba sin efecto, que se recuperaba la pretensión punitiva. Esto vamos a ver que tuvo consecuencias después. Pero en lo inmediato el resultado fue que la primera estrategia fue tratar de declarar inconstitucional esta ley por parte de la defensa de los implicados en las violaciones de derechos humanos y así. Finalmente, esta estrategia logró que la Suprema Corte de Justicia, con una integración relativamente distinta, que revocara, que revocara, no, perdón, declarara inconstitucional dos de los artículos de la ley 18.831. Lo cual generó una situación realmente compleja para todos los políticos. Esta declaratoria de la sentencia 20.13 implicó un retroceso muy importante que fue condenado por prácticamente todos los organismos internacionales de derechos humanos, pero muy especialmente, por una resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que cuestionó la resolución del 24 de febrero, que cuestionó y condenó, que cuestionó la sentencia de la Suprema Corte de Justicia, estableciendo que de esa forma se estaba incumpliendo con lo que se había resuelto con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos con respecto al caso Gema, pero que tenía alcance general en muchos aspectos y, de alguna forma, con esto la Justicia Uruguaya le estaba poniendo, la Suprema Corte de Justicia Uruguaya le estaba poniendo freno a las investigaciones en materia de derechos humanos. La decisión firme de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fue del 22 de febrero de 2013 y fue remitida a la Corte, pero aparte, varios organismos de derechos humanos se expresaron. Ahora, ¿cuál fue la situación? A partir de ahí, la jurisprudencia comenzó a ser vacilante, a tener distintas opciones. Creo que realmente todo el mundo queda claro que hay una independencia técnica del juez, pero también queda claro que esa independencia técnica sabemos que después tiene un contralor por los tribunales de apelaciones y también por la Suprema Corte de Justicia que termina, de alguna forma, marcando los lineamientos y, de alguna forma, sabemos que su objetivo es poner en vereda a los jueces discolores que, de alguna forma, opinen en forma diferente. Uruguay no tiene un sistema, no es así, de precedente obligatorio, pero todos sabemos que si no se lee la justicia uruguaya o alguna de las otras colecciones de jurisprudencia, en realidad es muy difícil poder actuar dentro del sistema judicial. De todas formas, la jurisprudencia tuvo, en este sentido, elaboraciones muy intereses. Yo quiero señalar, por ejemplo, que la sentencia del doctor Fernández Lecini del 2012, de marzo del 2012, en el caso de Julio Castro, que después vamos a ver cómo siguió, pero en ella se expresa que no se están imputando los tipos de la ley 18.026, porque una de las argumentaciones, pese a que algunos fiscales insistieron denodadamente con respecto a la aplicación de la figura de desaparecido, de la desaparición forzada, al ser la ley 18.026, que posterior, en el tiempo, se ha mantenido en general la jurisprudencia desconociendo la aplicación de esta figura por entender que es una figura posterior y que no se aplica a los delitos cometidos en esa época, y ha buscado otras formas de nación. Creemos que no se ha recogido verdaderamente el tema de la desaparición forzada, por más que, aun cuando se haya mencionado la posibilidad de considerarlo un delito continuado, pero no se ha logrado que sea recogida. Pero, en cuanto a la imprescriptibilidad de los delitos de la humanidad, ya vimos que la jurisprudencia nacional e internacional ha sostenido, y la ha basado en el derecho internacional, consuetudinario, en el derecho convencional, internacional y en las normas de Yucoya. Es trascendente para la sociedad humana planetaria establecer que hay ciertos crímenes que no prescriben y que no han prescrito por los hechos humanos. Cree la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ha venido obligatoria, lo cual es distinto a decir que tal jurisprudencia sea conveniente convencional. A su vez, el mismo juez señala, en otra situación, que en el caso que se juzga el plazo de prescripción no ha terminado. Es innecesario en este escenario dilucidar si los delitos cometidos durante la dictadura o algunos de ellos son de la humanidad y aún, en caso de respuesta positiva, si son imprescindibles. Es innecesario en este escenario dilucidar si la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son obligatorias para los jueces nacionales o como se sostiene la mayoría de la Suprema Corte de Justicia en la sentencia 652 de 2013, no son obligatorias para el juez nacional. ¿Por qué dice esto? Bueno, porque en realidad se parte de la base de que la prescripción no podía existir en la medida en que no había condiciones para investigar en función de lo prescrito por la ley 15.848. En esta tesis también se afirió el doctor José Luis Guzmán, dice, existe jurisprudencia que transita caminos que llevan a todos a sostener que no se puede declarar la prescripción de las acciones penales hoy. La sentencia interlocutoria 30 del 2012 del juzgado Perani, del séptimo turno, sostiene más allá que los delitos, de que los delitos juzgados sean de la humanidad, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es obligatoria para los Estados Partidos del Sistema y para los jueces. Que los jueces nacionales deben ejercer un control de convencionalidad en el derecho internacional público. Y, por tanto, los delitos de la humanidad tienen que resultar en este caso. Esto, evidentemente, generó una situación donde había jueces que estaban de acuerdo que estábamos frente a delitos de lesa humanidad, otros que estaban por decir no estamos frente a delitos de lesa humanidad, son homicidios, pero en realidad no proscribieron. Y algunos, como la doctora Fanny Canessa, que inmediatamente de la sentencia de inconstitucionalidad de la ley 8.831, en la que hacía referencia, establecieron que dispusieron el archivo porque entendieron que la Suprema Corte de Justicia está por encima de todo y que, de acuerdo al 257, la Constitución dispone de la potestad de declarar inconstitucionales y es el único órgano al que explica el tema. Esta jurisprudencia, afortunadamente, creo que es claramente minoritaria y la jurisprudencia en general se está inclinando, en términos generales, o a recibir el concepto de lesa humanidad, tampoco en mayoría, o a establecer, en muchos casos, que el plazo de prescripción no puede aplicarse porque durante la mayor parte de ese tiempo no se puede investigar. Y es interesante, a ver, yo voy a tomar como base alguna sentencia del Tribunal de Apelaciones y particularmente la del cuarto, pero voy a mencionar primero la del Tribunal de Apelaciones de segundo turno respecto a la ley 1848, la sentencia 137. Y si el artículo primero establece la solución sustancial, los hechos acerca, el artículo primero de la ley de caducidad, de la ley 1848, dice, los hechos acerca de los cuales se reconoce caducado la pretensión punitiva del Estado, y el artículo tercero consagra la solución procesal. ¿De qué manera y quién ha de resolver si a determinada visita se encuentra comprendido en el artículo 1? Esta es la razón de ser del artículo tercero, que conjuntamente con el artículo 1 cierran el círculo de solución, ya que uno se apoya en el otro, y ambos vedan cualquier intervención del Poder Judicial en la dilucidación de la problemática regulada por la ley. Por tanto, concluye el Tribunal, en la sentencia 1 del 2010, resuelta claramente que para evitar la crisis institucional dada por las negativas de las características castes, se exhortó por una solución que impedía toda acción judicial. Por tanto, esos plazos durante los cuales requirió, o sea, parar en la ley 1848, no pueden ser considerados dentro del plazo de la presencia. Y voy a referirme ahora a una sentencia que está por el Tribunal de Aperación del 4º de 1, la 198 del 22 de mayo del 2014. Y voy a referirme a ella en particular por dos razones. La prescripción establece una posición muy clara con respecto al tema de la prescripción muy fundamentada, y también tiene una posición con la cual discrepo y que realmente me preocupa, que es recoger la tesis que en el Uruguay prácticamente no se había recibido, pero sobre la cual la colega tiene mucha experiencia, que es el de la audiencia de vida. Y en virtud de ello, uno de los represores más conocidos, se propone la revocación de su prescripción. En este caso, se ratifica el criterio en el cual el plazo de prescripción habría empezado a correr recién a partir del 1º de marzo del 85, pero se suspendió a partir del 22 de diciembre de 1986, fecha en que entró en vigor la ley 15.848. Y esto quiere decir que mientras esta ley estuvo en vigor y no había forma de perforarla, el plazo de prescripción no rige. ¿Por qué? Porque evidentemente la prescripción y la caducidad son dos instrumentos distintos que no pueden convivir al mismo tiempo. Si hay caducidad, es decir, no hay acción en el Estado, entonces no corre el plazo de prescripción. Eso es lo que está en el tribunal. Y si, por tanto, desaparece y se vuelve a la pretensión punitiva del Estado, entonces ahí vuelve a empezar a correr el plazo de prescripción. Y entonces el tribunal se plantea, bueno, ¿y cuál es la fecha que tomamos en cuenta? Porque tenemos distintas situaciones. Bueno, la primera es decir, bueno, de la fecha en que eventualmente el Poder Ejecutivo hubiese metido en nueva forma excluyendo del hecho de la ley 15.848, es decir, todos aquellos casos del 2005 en adelante donde el Poder Ejecutivo dijo, acá no se aplica la ley. Puede haber algún anterior, en el caso de los civiles, yo lo recuerdo. Siempre, hasta ese momento el Poder Ejecutivo había dicho que todo estaba incluido, inclusive hasta el momento no está. La segunda opción es, desde la fecha de entrada en vigor de la ley 18.831 del 27 de octubre del 2011, porque hay que recordar que esta ley que la nueva jurisprudencia de la Suprema Corte ha declarado inconstitucional, solo declaró inconstitucional los artículos 12 y 13, pero no el 1. Y el 1 de esta ley es el que señala que se ha recuperado la pretensión punitiva del Estado, por tanto está vigente y por tanto entonces se puede tomar como fecha el 27 de octubre del 2011. Y la tercera posibilidad es tomar en cuenta la resolución 322 del 2011, el 30 de junio del 2011, que dictó el Poder Ejecutivo revocando todos aquellos actos administrativos en que se hubiera fundado, que se hubiera impedido la investigación en función del artículo 3 de la 15.848. Entonces, dice el tribunal, es irrelevante a estos efectos tanto la declaración de inconstitucionalidad de la ley 15.848 dictada en 1988, como la inconstitucionalidad dictada en el 2009. No toman cuenta ni una ni otra, porque dice, en realidad son, como ustedes saben, la inconstitucionalidad se descrita solo para el caso con crédito. Entonces, en realidad no tiene efectos generales, por tanto, ni en el caso de la inconstitucionalidad con respecto a la ley 15.848, ni su constitucionalidad hacen efecto a estos efectos. Habría que verlo en relación al caso con crédito, pero lo real es que, en términos generales, no lo real es que, en términos generales, no lo reales. Y si es el tribunal, entonces, en realidad, de esta forma y si esta jurisprudencia se mantiene y no es modificada por la Suprema Corte de Justicia, que es la duda y el temor que de alguna forma tenemos todos, el tema de la prescripción difícilmente podría afectar las causas de los derechos humanos, en la medida en que, prácticamente, estaremos hablando que serían apenas tres o cuatro años los que habrían corrido en términos de plazo de prescripción. Pero aparece otro fantasma, otro fantasma. El fantasma de la prescripción es un fantasma visible, cercano y que todos veníamos a venir, pero este otro, la verdad, por lo menos no lo había visto venir, que era el de la obediencia debida, esto que, en muy pocos casos, se había planteado por parte de las estrategias de defensa, pero además, en particular, no solo se había planteado muy pocos casos, sino que no se había hecho lugar en el caso. Y acá nos encontramos frente a una situación donde el tribunal acepta el eximente de la obediencia debida, en particular referido a la persona de represor que fue el que secuestró al maestro Julio Castro. En el caso, en particular, señala que, si bien es un comisario y si bien tenía dudas en realidad, lo que hizo fue detener a la persona y ponerla a disposición donde le ordenaron. Y supuestamente esa detención se había realizado de acuerdo a las normas que regían en aquel momento, que como ustedes recordarán, estaba la ley 14.068, la manconcia ley de seguridad del Estado, que en determinados delitos sometían a los civiles a la justicia militar y según él le había dado la orden de detenerlo por orden de la justicia militar. Esto es lo que aparentemente se plantea él. Y acá el tribunal hace caudar de ello. Yo quiero recordar algunos elementos con respecto al tema de la obediencia debida que ha sido bastante discutido en la temática penal, pero con referencia a los casos de delitos de lesa humanidad, la mayor experiencia sin duda viene de ahí. Pero voy a mencionar algunos autores. Rodríguez de Besa señalaba que, sin perjuicio a los diferentes tratamientos de los sistemas nacionales, los tribunales internacionales para el juzgamiento de criminales de guerra negaron a la obediencia debida un efecto de eximente, aunque sí la admitieron como atenuado. La eximente de obediencia debida figuraba ya en las leyes de partidas, pero también sus límites, y así el fuero juzgo establecía que el sirviente doméstico que deshonrase y diez o matase a otros no podía excusarse de pena porque no estaba obligado a obedecer un mandado de tal excusa. Dice el autor argentino Fierro, la facultad del mando y su correlativo de orden de obediencia vale o puede ser exigido respectivamente cuando existe un soporte legal que afirme la pretensión o fundamento de la obligación. Este soporte legal no es sólo el tema de recibir el mandato de una autoridad o de uno estar subordinado a una autoridad, sino de la legitimidad de la orden recibida. Ya se puede discutir, y es uno de los elementos que se plantean, si quien recibe la orden está capacitado para determinar si la orden es legítima o no. Ahora, hay órdenes que son magníficamente legítimas y que cualquier ser humano conoce perfectamente que son el destino. Es necesario hacer un curso de Derecho para saber eso. Después veremos en el caso concreto. Pero, voy a citar el fiscal Robert Jackson, que fue quien llevó los casos, fundamentalmente la acción, en el juicio de Neurema, decía, refiriéndose a esos juicios, la aceptación de la audiencia debido al eximente cumplimiento de la ley, unidas a la teoría de la inmunidad de los gestos de Estado, hubiera traído como consecuencia directa la conclusión inestable de que nadie resultaba legalmente responsable por las atrocidades cometidas. Agregado que podía admitirse la paradoja de que la posibilidad de la responsabilidad fuera menor, en donde el poder y la autoridad son malos. Así la canta de Neurema rechazaba todo supuesto eximente de responsabilidad en base a la evidencia debida de toda orden nacional y en aras de los supremos principios humanitarios. Jäger, refiriéndose al proceso de Eichmann, señalaba, el delito parece convertirse en la obra de fuerzas sociales autónomas y desvinculada de los autores. Esto es lo que normalmente se argumenta. Parece que el delito no lo hubiera hecho nadie, fue una entidad superior. Y la entidad entre Eichmann y autor se hace confusa y se hace cada vez más dudosa. En lugar de la autoría, en el sentido que nos es familiar, parece ocupar una red de conexiones, de funciones, en las que desaparece el individuo y su participación personal. El enjuiciamiento del caso concreto debe tratar de superar esa ilusión óptica, pues una contemplación más precisa muestra que existe, sin lugar a dudas, la colaboración individual que figura en la relación causal con el delito y existen también las competencias de las que es posible deducir no sólo el grado de poder individual, sino también la responsabilidad personal. Y culminaba señalando que las extensas investigaciones realizadas, se refería a los archivos nazis y las actuaciones de la decencia, no pudo comprobarse un solo caso de ejecución por negarse a cumplir las órdenes criminales. Es decir, porque en realidad si alguien recibe una orden y sabe que si no la cumple lo van a matar a él, eso podría ser una situación de toda necesidad, de cumplir la orden frente a un mal mayor. Pero en realidad no lo que se veía era, y yo creo que si uno analiza lo que pasó en Uruguay también, era que la persona podía ser sacada de su puesto, ponchada, previsión de ascender, pero en ningún caso, o por lo menos no hay registros. Y lo que dice, bueno, en este caso no fueron necesarias además tomar estas acciones porque había suficientes voluntarios, y el aparato se manejó apoyándose en la voluntaria disposición de sus integrantes antes que en la utilización del engaño o la conocida. Y si uno analiza cuál era la integración del SID en nuestro país, llega a la conclusión de que efectivamente la mayoría de los involucrados lo fueran por decisión voluntaria y por colaboración, no por coacción. Y si alguno hubo por coacción, en realidad terminó retirándose o lo terminaron retirando. Zafanón identifica la obediencia de la verdad con cinco supuestos. Orden legítima, orden magníficamente antijurídica, orden ilegítima pero sin conocimiento del subordinado de la licitud, orden ilegítima con causa de justificación, y finalmente orden ilícita con conciencia del subordinado, pero estando este último en estado de necesidad, que era lo que es lejos. Y señala, en el ámbito del derecho penal militar la problemática no varía fundamentalmente, no es el caso porque este no funciona en el policial, pero como no sea por las circunstancias que existe un mayor poder vinculante en la orden, salvo en lo que respecta a actos aberrantes y abiertamente criminales o troces en que el poder vinculante no existe conforme a la doctrina y jurisprudencia nacional de esta nación. La exclusión del error de hechos astroces o aberrantes, por otra parte, es doctrinariamente aceptada en forma pasiva. Algo similar plantea Cairoli en análisis del artículo 29 en su propuesta para el nuevo código penal. Y en el caso particular que estamos tratando, el juez Fernández Lechini había procesado a esta persona y el tribunal entendió que se habían dado una valoración de la prueba, entendió que se habían dado las condiciones para configurar el eximente de evidencia de vida. Sin embargo, y a esto me voy a referir, hay un excelente, para mí un excelente dictamen fiscal, fiscal de corte, donde se menciona, donde se opone a la conclusión y plantea justamente algunos de los aspectos vinculados a lo que estaba señalando, de que en la valoración de la prueba, por más que estemos en el campo de casación, la regla de la aplicación de la sana crítica siempre rige. Se menciona, fiscal de corte en particular, a Bayardo Van Gogh, si se ha considerado que incluso cuando la orden superior es obligatoria siempre será admisible en examen de la misma cuando el subordinado advienta la manifestación de la criminosidad de la orden, cuya situación excluye obviamente la obediencia incondicionada de la misma. No existe en caso de obediencia absoluta que le obliguen a cumplir cualquiera fuera la misma. También Langón dice, cuando el ordenado manifestamente criminal es subordinado, no debe cumplir las órdenes, habida cuenta que las legislaciones modernas no se aceptan, el concepto de obediencia pasiva ciega fue absoluto. No parece ser casual que se haya mencionado estas dos doctrinas. Pero lo cierto es que si uno analiza el caso de autos y con alguna experiencia en materia de derechos humanos sabiendo de quién es la persona que se trata, resulta claro que es una persona conocida en materia de represión, que nadie puede pensar, por lo menos a mi criterio, de que no prestaba voluntariamente su colaboración y que sabía perfectamente cuál era el destino de los detenidos. Lo curioso es que el tribunal dice, aunque la persona no tuviera conocimiento, aunque fuera falso el hecho, de que había recibido una requisitoria de la justicia militar, eso no enerva el tema de la violencia. Yo creo que no, creo que no solo sabía que no era así, sino que lo hubiera recibido, en realidad resultó claro que no lo llevó ni a una institución militar ni a un juzgado, sino que lo llevó a la casona, un lugar, la casona de Puntá, pero donde en todo el mundo sabía hasta los vecinos, que era un lugar de torturas, y de torturas atroces, un lugar que era un centro de detención clandestino y del que participaba habitualmente en todas las actividades, o sea que en realidad no era una situación donde fue ni engañado, por eso me parece que realmente el dictamen del fiscal realmente es muy bueno y muy bien fundado, y yo espero que sea tomado por la Suprema Corte. Yo creo, sin perjuicio, como dije, que estamos mucho de estar en una situación celestial de lucha contra la impunidad, creo que muchísimo se ha avanzado, realmente ver la cantidad de procesamientos y de condenas, por más que sean pocas, para quienes vivimos esos hechos y para quienes sufrimos en esa época de terrorismo de Estado, realmente creo que se ha avanzado mucho, creo que el mayor problema es consolidar esta jurisprudencia y creo que en ese sentido el aporte desde la facultad, desde los organismos sociales, desde la fiscalía, desde los juzgados, es fundamental, y creo que es fundamental para la historia del Uruguay, no solo por el hecho de la justicia o el castigo a los culpables, sino por el hecho de marcar un hecho que es fundamental y que nunca más se negra Uruguay. Alguien puede plantearse, violar impunemente los derechos humanos ni los derechos de la personalidad sin saber quién va a recibir un castigo. Gracias. Gracias.